¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo decir? Es de la parte de España Ah, te cagas ¿No te sale el entable perderle una mitad por esa gilipollez? Si se me sale sin querer, bueno, espera, por favor Además, al Barcelona, lo tratas como si fuese una persona Si Al Barcelona, no sé Barcelona Me gusta, es una buena ciudad Es una buena ciudad, la verdad Es muy bonita, la verdad Ah, coño, vale BCN Que es la ciudad también ¿BCN no era algo así televisivo? Seguramente Si te refieres al furbo No me gusta el furbo Si te refieres al furbo No me gusta el furbo Como solía decirme, bueno Ahora hago un blue twist y soy catalán ¿Te imaginas? ¿Quién es catalán? Por eso digo, en plan, hago un blue twist Y soy catalán Ah, bueno, en plan, necesito Si Te gusta mucho el jamón Ale we, me pillaron Como buen español Me gusta el jamón, la paella, los tolos ¿Te imaginas? Lo, lobo torero Lo, lobo torero Lo, lobo torero De vez en cuando me, de vez en cuando Me, me encanta torrentes, sobre todo Eh Yo, de Depende de como me pillen Me hace más gracia que otra cosa Pero la verdad, no No hay tiempo para perder No hay tiempo para perder No hay tiempo para perder No hay ninguna serie española. Vea las últimas botellas y luego puedes retratar. ¡Oh, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vuelve a la puesta. Y te hago el cambio. Hola, buenas. Tardes. Ah, bueno, sí. ¿Qué cuesta el qué? ¿Qué estáis hablando? No sé, me ha preguntado si la cerveza es más barata. A ver. Yo no sé. Yo voy a decir algo, pero no quiero que se ofenda nadie. A ver, di. Cualquier cosa. Esto de la Dinamérica me ha parado aquí. En comparación... Allí. ¿Cómo que está 15 pavos un litro de cerveza? Con 15 pavos me compro yo 6 botellines o incluso más, ¿sabes? O sea, 6 botellas de un litro. ¿Cómo que está 15 pavos un litro? ¿Ves? Yo le he dicho que en Latinoamérica todo está el triple de cara. Pero... Por el tipo de moneda que tiene. ... ... ... Ay, es que me... Me he puesto tenso, eh. Está descuadrado, está descuadrado. Me he puesto tenso, eh. ¿Qué suele pasar? Que lo que he dicho es que en Latinoamérica... Por mucho que digan que... Tal, Pascual, que... Latinoamérica está en la puta mierda, ¿no? No. A ver, también... También te digo. Escúchame. ¿Por qué hay tanto borracho? ¿Por qué hay tanto borracho? Pues yo tampoco lo entiendo. Porque los robarán la botellina. Porque se cuesta 15 pavos el litro. Fuera coñas. Escúchame. Vamos. Si sale tan caro... Si me... Si me pillo... Un botellín por 15 pavos y esa botellina me dura 3 meses, tú. Por eso digo. Absorbito. Escúchame. O sea, no me jodas. Pero yo la... Yo la guardo, eh. Yo la guardo y digo... Yo como tesoro nacional, tú. Sí, sí. Escúchame. A mí me cobras 15 pavos por botella. Yo no vuelvo a ver en mi vida. Yo las colecciono. Literal, ¿sabes? Yo no sé si me las compro, pero más por coleccionismo, no por... Por tal. Pero... Escúchame. Yo escucho el... El sonidito este de que se ha abierto el botellín. Yo saco la katana, eh. Yo digo... ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido el hijo de puta? ¿Quién ha sido el hijo de puta que ha hecho eso? ¿Quién ha hecho ese sacrilegio hijo de puta? ¿Quién ha sido...? Y empezó a dar golpes, eh. En plan, ¿quién fue...? Cero sentido. ¿Quién fue...? Que como lo pille, lo mato. ¿Quién fue el que le parto a su madre? Vamos, escúchame a mí. Hostia puta. Que me ha... Que me ha dado sudores y todo, eh. Me ha dejado tonto, tío. Que me ha... Me... Me han dado sudores y todo, eh. Que me ha quedado con una cara de retrasado. ¿Quién? Es que es por culpa de la economía de mierda que tienen. Pero... ¿Pero dónde es exactamente? Per... Perú. Perú. Bueno, a ver, ahí más... Ahí hay más hemos estado mejor. No, a ver. Sí, a ver... Yo, yo sé... Yo sé de Francia, ¿vale? Por obvios sentidos, ¿vale? Sí que es cierto que en Francia también está caro. Pero porque tenemos un impuesto específico para ese tipo de mierda. pero porque espera sólo eso pero que te cuesta 15 pavos luego te cuesta 15 pavos hay que entenderlo también porque los 15 pesos peruanos pero no estaba él pero el sol en perú está el sol y a ver y aquí en madrid también a ver trozo de miguel y son soles no son soles a ver es que cuánto cuánto o sea cuánto de diferencia y en porque a lo mejor un sol es 25 céntimos de euros son 15 soles 15 soles son tres euros por haber hemos dicho ha dicho que un litro son 15 euros o sea que son euros y 59 soles lo que cuesta un litro partillero me puedes confirmar a ver que a lo mejor también porque a lo mejor te has hecho a la picha un lío o no es que si son 15 euros ya no hay conversión ya eso ya no mucho mucho me parece poner para una litrona la verdad 15 putos pavos yo me compro una balea de esas cada cada tres meses pero para la colección para eliminarlo 3 pavos por por un litro está bien está bien vamos no se separa no se separa mucho de lo que no se separa mucho de lo que nos cuesta aquí no lo haré lo mejor es el dólar mejor aquí depende de ese sitio mejor lo puedes encontrar a 15 esa es la barata a ver lo bueno que tiene españa es que nos llegan cosas de europa que son puta mierda pero eso para atrás a ver la mano tampoco a ver hay hay más baratas no digo las típicas las que te puedes encontrar en todos lados y así sí 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 a verla la mao estrella galicia por qué puedo subir dinero si estoy hablando porque eso es lo que te explique yo el primer día sólo que no me escuchas si es verdad es que yo te digo a veces es que estoy empanado ahí no es que yo te escucho ahora yo te hago una pregunta artillero esto es esto es lo más importante para realmente denominar cómo va un país cuánto es lo que cobra mensualmente como mínimo una persona en perú porque en verdad estamos aquí comparando pero lo importante es cuánto tienes a final del mes claro porque a ver si cobran mil y algo bueno claro no tienen que cobrar a mí que me digan soles y hago a la conversión a euros se ha tomado por culo para enterarnos si cobran seguro en dos mil euros de una coña de si cobran mil y pico creo que cobran más que en españa ya es lo mínimo no sé que hayan subido ya el mínimo a mil cípico vale cobra mil veinticinco soles que son doscientos cincuenta y siete con sesenta y tres euros están más pobres que pobres entonces hemos dicho ahora que tenemos esta conversión el mínimo en españa cuánto es ahora mismo por el peso por el peso creo que conseguimos superar los mil pavos por fin si año espera es verdad que no sé que nos han quitado el peso de en medio bueno pues creo que seguimos con 900 y viene el partido popular y box así que prepárate para que baje 200 pavos mínimo tíos al mínimo a ver está en la mierda hemos dicho esto está en euros mil tal una botella te cuesta tres pavos 50 y pico ha hablado en dinero de en plan en euros así que serían 11 soles 12 13 a lo mucho si a ver cuánto te cuesta una vivienda en perú vamos a hacer cálculos como como le hice con 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 mar el otro en plan leen lo de intratables vamos a hacer cálculos a la noche que ya era de que te esa web esa sabes que luego se sientó mal quien tú me crees ah Ah, pues yo me he quedado súper a gusto y a la mañana siguiente seguir trabajando. A ver, a él le siento mal, pero no por el hecho de tal, sino que yo creo que a nadie le gusta discutir ahí sí con gente que va a estar trabajando, ¿sabes? ¿Sabes por que no sea tan cabezón? A ver, ya, pero no se puede hacer nada, ¿sabes lo que es loca? ¡Puta madre! Es que todo depende de... O sea, yo siempre he dicho una cosa. ¿No te compares con monedas extranjeras? Porque acabas pillando. No, porque lo más probable... Lo que acabas cobrando, lo que tienes que mirar es... Son cinco datos que para mí son cruciales para poder vivir. Uno... Las zonas de silencio se salen por completo en 22 horas. Uno, ¿te puedes permitir una casa? Dos... A ver, con el sueldo mínimo dudo mucho. ¿En España no? Bueno, a ver... Comprar no, pero alquilar sí, pero a lo mejor te quedas sin comer. Básicamente. Dos... Tema de sanidad, ¿cómo funciona? Claro, porque si pagas impuestos o no. Porque si no pagas impuestos y cobras el mínimo, cagaste. Porque pasa lo mismo que en Estados Unidos. Tres. ¿Cómo funciona el tema bancario? Sí. Eso ya no sé qué decir. Cuatro. Es que puedes estar... Puedes estar centralizado o también puedes estar como aquí, que tenemos uno de Europa. ¿Sabes? ¿De qué? ¿De blanco? No tengo blanco. Claro. Puedes estar centralizado en todo el país. ¿Sabes? Un... ¿Cuánto es el porcentaje de impuestos en España? ¡Pacho palabra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver... Mira, a ver... Te explico cómo funciona aquí. Impuestos... España. Mira, yo te lo explico resumido y el tuyo explica modo... modo fiesno y modo bien. Vale. Nos gusta robarnos el dinero. No desean... No, bro, cabrón. A ver, los... Los impuestos son importantes. No, a ver... Los impuestos son importantes, ¿no? Pero... A ver... Hasta 100 puntos, ¿eh? Porque... A ver... Te explico. Eh... ¿A qué tan...? Antes... ¿Qué? Antes de seguir con tus datos importantes... Sí. He de dar un dato. ¿Qué? A nadie le importa, pero me da la gana. Vale. Sí. En Estados Unidos a una embarazada, ¿sabes cuánto le cobraron por...? Por dar a la luz. Venga, sorprendenos. Casi... 70.000 dólares. ¡Vamos, Eva! ¡Salud! ¿Sabes...? ¿Sabes por suerte que teníamos? Tenía un seguro. ¿Un seguro? ¿Sabes cuánto se lo dejó? ¿Cuándo? Creo que menos de 2.000. ¡Sale, güey! Incluso hay algunos seguros que te dejan a cero. ¿Sale barato? Sí, sí, sí. Sale barato eso, pero luego el seguro a lo mejor te cuesta un rollón y te acuerdas del otro. Eh... Hay gente que se endeuda toda la vida para pagar un seguro médico. Sí. En Estados Unidos es increíble. A ver, yo... El IVA lo entiendo por eso en España que esté bien, pero... A ver. A ver. Aquí tenemos estos impuestos. Tenemos... El impuesto sobre la renta de personas físicas. El IRPF. El impuesto sobre sociedades. La IS. El impuesto sobre la renta de no residentes. El impuesto sobre sucesiones y donaciones. El impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre transiciones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Impuesto sobre el valor añadido. El IVA. El impuesto sobre las primas y seguros. El impuesto de grandes fortunas. El impuesto por envases de plásticos no reutilizables. Que voyez... Que touch Vince.